Hey, tengo, oh, sabá, hey, ni tritzerin, go, ni trinba, y nanginan, ga, guanan, ga, tinit, go, niang, niang, guaguiso, a mesimena, tace, je, kyan, ga, guanan, day, guagosisang, ruasam, na, ga, hey, ga, chomienzo, a ta, ga, nyong. Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca. Elecciones Oaxaca 2024. Tu voto lo puede todo.